Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase relápago de hombres. Mi nombre es Susana Conroy. ¿Qué necesitas? Mancuernas pequeñas, mancuernas grandes y una liga. Si no tienes los accesorios, pues colóquenlos. Vamos. Empezamos. Obviamente hay que calentar un poquito el cuerpo. Acá. Cámbio. Cámbio. Otra más. Acá. Va. Vamos a una combinación de mancuernas pequeñas y una mancuernas grandes. Ok. Me desplazo un poquito. Hasta ocho. Para empezar la rutina. Excelente. Lado, lado. Bum. Bajo. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y queda abajo. Estiro. Acá. Al otro lado. Y suelta los hombros. Tres. Dos. Ok. Uno. Entrena. Empezamos. Mancuernas de un kilo. Empezamos con hombros frontales. Acá. Baja. Con la derecha. Baja. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Últimas. Son cuatro de cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora me quedo arriba. Hombre invertido. Ahí aguanto. ¿Listo? Cuatro de cuatro. Hacia abajo. Uno. Va. Dos. Tres. Cuatro más. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora hombros de costado. Me quedo ahí. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Ya se siente, ¿no? Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro últimas. Vamos, chicos. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Ok. Y ahora me quedo ahí. ¿Sí? Los lados hacia arriba. Ahora va. Uno. Dos. Ahí están los cuatro movimientos. Tres. Cuatro. De nuevo. Puro hombros. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Cuatro. Siete. Descansa. Descansamos un ratito. Tres. Tres. Dos. Continuamos. Baja. Cuatro. Son cuatro, cuatro. Tres. Dos. Faltan cuatro. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Dos. Ok. Primera secuencia de mancorna chiquitas realizada. Vamos con la mancuerna más grande. Vamos a hacer un poquito de rotación. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Me quedo al medio y hago cuatro. Pero. Inhalo, exhalo y arriba. Uno. Dos. Tres. Y ya estamos con más peso. Ya son cinco tiros. Me quedo al medio, espero. Falta del otro lado. ¿Sí? Hacia la derecha. Ahí. Uno. Dos. Piernas rectas. Tres. Cuatro. Me quedo. Y al frente. ¿Listo? Entre dos. En dos. Sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Ok. Una vuelta más. Que sean dos. Sale de acá. De tu derecha. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Ahora sí seguido, sin parar. Cuatro. En el medio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vete izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Del medio. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Ok. ¿Listo? Un brazo. Primero un brazo. Vamos con el derecho. Ahí. ¿Listo? Ajusto el core. Mano acá. Y ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Descansamos. Sacamos cuatro más. Fuerza. Ahora. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cambiamos. Baja. Excelente. Ahora nos toca este ombro. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Descansamos. De nuevo. Baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Listo. Ahora nos toca la liga. Ahí sí. Primero trabajamos un lado, que sea el derecho. Es muy fácil. Ahí. Presiono. Dejo libertad en la liga. Y adelanto la pierna izquierda. Me apoyo para atrás. Abajo derecho. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro más. Son cuatro. 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 Tres. Uno. Dos. Eso. Cuatro. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Seguimos con este brazo. Me pongo detostado. Ahí. Tiene que haber un poquito que la liga esté volvada. ¿Ves? Y ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De nuevo. Uno. Dos. Y que agarra el rodito de atrás. Tres. Y abajo el lombro. Cuatro. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una de más. Postura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Ahora. La otra. Tiene que estar un poquito delgado. Fíjate cuánto puedes jalar con esto. ¿Cómo lo puedes saber? Estira tu brazo. Si es que no llega. Quiere decir que está muy ajustado. Fíjate. Si llega. Quiere decir que eso. ¿Ok? Empezamos. Cuatro. Cuatro. Va. Uno. Esperense un ratito. En tres. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va una serie. Uno. Dos. Final exhala. Tres. Ajusta. Cuatro. Van dos series. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Van tres series. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última. Uno. De ya pa. Cuarta serie. Tres. Cuatro. Ahora me pongo de costado. Mirándose ya. Sí. Pongo. Sí. Lápido. Uno. Cuidado. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Me alineo. Cuatro. Tres. Alíñate. Dos. Y que agarre un poquito el rodito de atrás. Y cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Ya se acaba. Última. Más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y queda. Excelente. Chicos, el último. Va. Mira, enrollo cada lado. Por atrás. Alto voltaje. Así. Cinco. Seis. Siete. Descansa. Ok. Sí, ya estamos descansando. Nos tomamos nuestro ejercito. Hidratante. Ajá. Ok. Mira. ¿Viste? ¿Viste cómo lo hice? Ya. Acá. ¿Listo? Hombros. Abajo. Ok. Baja. Uno. Comienza. Baja. Tres. Comienza. Eso. Tres. Y el último. Cuatro. Lindo. Otra vez. Uno. Dos. Contención dinámica. Va. Eso. Tres. Eso. Cuatro. Que nos quedan ocho. Va. Ocho. Va. Siete. Seis. Cinco. Ocho. Cuatro. Cuatro. Ahí. Tres. Vamos los pedales. Dos. Una más. Una más. Uno. Listo. Excelente. Buen entrenamiento de hombros. Son ejercicios localizados con distintos pesos. No tienes todos los pesos que he usado con la liga. Lo haces sin liga. Siempre ajustando los mismos puntos y creando tu tensión con tu mismo cuerpo. Ok. Espero que lo hayas disfrutado. Vamos a estudiar un poquito. Aquí. Excelente. Al otro lado. Acá. Al otro lado. Ajá. Bajo. Cambio. Estiro. Listo, chicos. Bravo. Y nos seguimos viendo. Ya saben que estamos en nuestra plataforma. AltoVoltaje.com.br Todos los que nos siguen. Estamos a cita. Dando la clase. Y también la lanzamos en AltoVoltaje Online en YouTube. Para que participes en el sorteo. No te olvides de postear tus entrenamientos con el hashtag. La carrería coach. Si te Australian. Y... Entrena olysoo. Vamos chicos. Ustedes pueden. Y nos vamos con todo. Ok. Un beso grande. Y nos vemos. Contrira. Bye. Contrira.